Voy a empezar a hacer series, porque el vídeo que traigo hoy es como la continuación del de ayer, porque sacó un comunicado a la Liga y resulta que aquí alguien miente. O miente la Liga, o miente Roures, pero aquí no se aclaran porque al final se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y claro, aquí ha habido tocomocheo culé. ¡Vamos con ello! Comenzamos un nuevo vídeo, vikingos y vikingas. Ayer en el vídeo tenía que haber puesto al final, continuará, porque luego sacó un comunicado a la Liga y resulta que es la continuación de lo que hablábamos ayer. Os voy a dejar por ahí una tarjetilla para los que no hayáis visto el vídeo de ayer, para que vayáis, os informéis un poco, aunque lo voy a volver prácticamente a repetir casi todo aquí. Pero si queréis algo más completo para ver lo que dijo Roures ayer, etc., pues os recomiendo que vayáis al vídeo de ayer. También cosas del vídeo de ayer. Dije que voy a sortear, porque este mes es mi cumple, el miércoles es mi cumple, la caja, lo que había dentro. Ya lo puse en Instagram lo que hay dentro. Sé que hay mucha gente que no se esperaba que aquí, desde el principio del canal, yo tuviera un balón firmado por Cristiano Ronaldo. Es curioso, pero sí, aquí dentro hay un balón firmado por Cristiano Ronaldo, por El Bicho, por CR7. Además, es del Museo de Cristiano Ronaldo. Está certificado que lo ha firmado Cristiano Ronaldo ante notario, o sea que, por lo tanto, es la firma original de Cristiano Ronaldo. Alguno se lo va a llevar y este mes lo sortearé, ya os diré cómo participar, etc. Vamos a leer el comunicado de la Liga, porque aquí alguien miente. Vamos a repasar también un poco lo de ayer de Roures y vamos a leer ese comunicado, porque aquí está mintiendo todo el mundo, porque han dejado al FC Barcelona hacer lo que le salía de los huevos. Esta es la nota informativa que sacaba ayer la Liga de Javier Tebas. La Negreira League decía ayer domingo 1 del 10 del 2023, lo sacaba ayer por la noche. Madrid a 1 de octubre de 2023 respecto de la operación de venta del 49% de los activos de Barça Studios y ante algunas informaciones incorrectas aparecidas en medios de comunicación y redes sociales, la Liga desea aclarar. Punto 1. El FC Barcelona presentó ante la Liga contratos de venta de participaciones de una de sus sociedades, recogidos en escritura pública ante notario y autorizados por sus socios en asamblea. Punto 2. La operación recogida en los mencionados contratos ha sido revisada por el auditor del FC Barcelona y aceptando su registro en las cuentas del club. Punto 3. La operación incluía un primer pago que fue correctamente satisfecho. Por todo ello, la Liga no puede más que aplicar de forma escrupulosa la normativa vigente y aceptar dicha transacción autorizada por los socios del club, en los términos recogidos en las cuentas del club y siguiendo el criterio que marcaron los auditores. Cabe recordar que en aplicación de dicha normativa y nada más tener conocimiento de que no se había satisfecho el pago de una parte del precio fijado, la Liga procedió a reducir la capacidad de inscripción de jugadores del club, que sigue reducida a día de hoy. Vamos a explicar punto por punto lo que dice aquí el comunicado de la Liga de Tebas, la Liga Negreira, la Negreira League, que dice aquí en tres puntos por qué aceptó esta operación del FC Barcelona y que están diciendo en los medios cosas que son mentira. No, lo ha dicho Jaime Robles, pero aquí alguien miente. Vamos a ver los tres puntos. En el primero yo no tengo nada que objetar, porque lo que dice es el FC Barcelona presentó ante la Liga contratos de venta de participaciones de una de sus sociedades recogidos en escritura pública ante notario y autorizados por sus socios. Esto es lo que viene a decir es que iba a vender una participación de Barça Estudio y que los socios en asamblea pues dieron el ok y por lo tanto el FC Barcelona se ajustaba a los estatutos del club y lo hacían perfectamente. Nada que objetar. Los socios permiten a Laporta vender participaciones de Barça Estudio. Hasta ahí ningún problema. Pero aquí ya vienen los problemas. La operación recogida en los mencionados contratos ha sido revisada por el auditor del FC Barcelona aceptando su registro en las cuentas del club. Vamos a ver por qué es que aquí ya empiezan los problemas. Porque la Liga no se pregunta absolutamente nada. Entre otras cosas, por qué el FC Barcelona no le hace la auditoría ningún auditor del Big Four. ¿Qué es el Big Four? Las cuatro mejores consultorías y auditorías del mundo. Que es las que les hacen las auditorías a las empresas grandes. Lógicamente al Real Madrid pues se le hace una de estos cuatro. Creo que es Deloitte la que le hace la auditoría al Real Madrid. Porque lógicamente esta gente tiene un prestigio y no va a tragar con ciertas cosas que quería meter el FC Barcelona. Y como estas no iban a tragar pues cogieron una fuera del Big Four. El FC Barcelona creo que siempre la ha hecho la auditoría. Alguna del Big Four esta vez pues no. Curioso. Y la Liga no se pregunta absolutamente nada. La Liga de Tebas da el ok a que Orfeus Media pues va a pagar 100 millones de euros según el FC Barcelona en su comunicado. Porque el FC Barcelona en el comunicado dice que vende el 24,5% de Barça Estudio por 100 millones de euros a Orfeus Media. Eso lo dice en un comunicado y también lo dice lo de Socios.com que vende el otro 24,5% a Socios.com por 100 millones de euros. Ayer lo veíamos en el vídeo como Jaime Robles, Jaume Roures en la Narnia Profunda decía, pero además claramente, que él no había faltado a ningún pago. Que él solo tenía que pagar 10 millones de euros. Por lo tanto el FC Barcelona miente. Y la Liga mira para otro lado. No es que mire para otro lado. Es que la Liga está mirando para otro lado porque sabe que el FC Barcelona está haciendo las cosas mal. O sea que esto es con el beneplácito de la Liga. Aquí estamos viendo como Javier Tebas está tragando con que Orfeus Media, por ejemplo, que tiene un capital creo que de 3 millones de euros. Si no es así, corregidme en comentarios. Creo que es de 3-4 millones de euros de un capital que es lo que tiene Orfeus Media. Y espérate que no sea menos. Va a comprar el 24,5% de Barça Estudio por 100 millones de euros. Y la Liga se lo cree. La Liga no pregunta y dice, vamos a ver, ¿qué empresas te lo van a comprar? A ver, esta empresa tiene un capital de 3 millones de euros. ¿Cómo te va a comprar a ti el 24,5%? Si tiene un capital de 3. A ver, explícamelo. Consocios.com, tres cuartos de lo mismo. Pero la Liga sabe perfectamente cuál ha sido el tocomocheo culé que han hecho aquí. La operación incluía un primer pago que fue correctamente satisfecho, dicen el punto 3. No, no. No, ahí dijo ayer Jaime Robles que no había más pagos. Que él está al corriente de pago y que no ha faltado a los pagos. Que tenía que pagar 10 millones de euros y ya está. Aquí lo que ha pasado, ya os digo yo lo que ha pasado. Aquí lo que ha pasado es que el Barcelona vendió el 24,5% de Barça Estudios, no por 100 millones de euros. Lo vendió por 10. Claro, lo vendió por 10 porque este año, si vemos, han cedido parte, tantosodios.com como Orfeus Media, que se hacían cargo otras empresas. Recordemos lo de Libero Fútbol, que todavía ese fondo de inversión todavía no ha puesto la pasta y no se sabe si la van a poner. Entonces, la Liga está tragando con esto. Con esto, el FC Barcelona consiguió inscribir a Wieloski el año pasado. Es que, de verdad, es escandaloso que el FC Barcelona haya fichado e inscrito jugadores fuera de la norma. Esto es fuera totalmente de la norma. Y luego dice la Liga que están diciendo cosas falsas en los medios. Pero si es que no lo está diciendo un medio u otro, lo que está diciendo es Jaime Robles. Jaume Robles, en la narnia profunda, es el que está diciendo. No, no, yo, señores, yo estoy al corriente de pago. Yo tenía que pagar 10 millones de euros. Yo he pagado mis 10 millones de euros, estoy al corriente de pago y no había más plazos. Claro, a Jaime Robles cuando le dicen, no hombre, pero es que usted había puesto 100. Se queda con una cara como diciendo, pero ¿qué me estás contando? No, no, nosotros hemos puesto el dinero que había que poner y ya. Yo no tengo ningún plazo más que poner. Entonces, claro, sorprende que esto, esta situación esté ocurriendo. Es que, atención, porque lo que veíamos ayer en los vídeos, pues hoy sale en este artículo que nos sirve para explicar y así no tenemos que ver todos los vídeos otra vez como ayer. Si queréis verlos, pues en el vídeo de ayer está. Os he dejado la tarjetilla por ahí. Ha quedado claro que las palancas del FC Barcelona se tratan de una ingeniería financiera para inscribir a futbolistas y que además cuentan con el beneplácito del presidente de la liga, Javier Tebas. No, no lo decimos nosotros. Lo ha dejado patente Jaume Roures, dueño de Mediapro, que fue clave en la activación de una de ellas. En 2022, Roures, a través de su empresa Orfeus Media, acordó el pago de 100 millones de euros por una parte de Barça Studios, aunque finalmente solo pagó 10 millones. Lo mismo pasó con la empresa Socios.com, que hizo exactamente lo mismo. De esos 200 millones de euros acordados para inscribir a futbolistas, el Barcelona únicamente terminó ingresando 20 millones de euros, puesto que ambas empresas habrían pedido una prórroga. Esto ha quedado demostrado que fue falso. Siendo uno de los inversores de esta palanca, Jaume Roures, muy claro en la conversación en la cadena SER. Cumplí con todo lo estipulado. Preguntado por esta prórroga que supuestamente pidió, Jaume Roures ha sido contundente. No, no he pedido ninguna prórroga porque yo cumplí. Hay determinadas cosas que me molestan. Cumplí con todo lo que estaba estipulado. No pedí aplazar nada. No sé de dónde ha salido eso. Me sorprende porque envié una nota pública diciendo que no era cierto. La rueda continúa, ¿eh? Esta línea de negocio ha terminado revendiéndose en 2023 ejecutando otra supuesta palanca de la que solo ha cobrado el Barcelona una pequeña parte de lo acordado. De esta nueva palanca, Roures ha indicado una parte, sí, una parte, para hacer posible esta operación. ¿Pagarán? Esto tendrías que preguntárselo al Barcelona. Yo tenía un contrato. Todavía lo tengo. De este contrato he cumplido escrupulosamente. No pedí aplazar pagos ni nada. Esta palanca permitió inscribir a jugadores la temporada pasada. Las segundas palancas en las que hemos colaborado permiten inscribir ahora. No hay tanta ingeniería financiera. El objetivo de Laporta y compañía era este. Ha cerrado el presidente de Media Pro. ¿Está adulterando la liga el Barcelona? Mientras otros equipos tienen dificultades para la inscripción de sus futbolistas, el Barcelona se inventa la venta de palancas que nunca se llega a dar. Todo con el beneplácido de la liga. Si necesitan X dinero, acaban recibiéndolo. Aunque siempre de manera virtual. Porque al final se queda en una pequeña parte. Lo justo para seguir justificando todo. En definitiva, esto es lo que está ocurriendo. Están falseando las cuentas. Y además, pues, dinero que no aparece nunca. Siempre aparece una pequeña parte. Yo sé, se meten un ingreso de 200 millones de euros cuando esos 200 millones de euros no han llegado a las arcas. Pero es que además, sabiendo que nunca van a llegar, están mintiendo. Y yo me pregunto, ¿esos contratos los ha visto la liga? Porque si Jaume Roures dice que él ha cumplido escrupulosamente con el contrato, quiere decir que esos contratos se tienen que haber presentado en la liga. Y si ese contrato está presentado en la liga y Jaume Roures dice que él solo tenía que pagar 10 millones de euros y que no ha faltado y que no ha pedido ninguna prórroga, entonces aquí alguien está mintiendo. O están mintiendo todos. Menos Jaume Roures. Lógicamente que no quieren que se vea afectado él como diciendo, este tío ha pedido una prórroga porque anda mal de pasta. Es lo que dice, no, no, yo he pagado lo que he dicho que tenía que pagar y lo que estaba en el contrato. Entonces aquí el FC Barcelona y la liga están mintiendo. Así de claro, están mintiendo. Tiene que haber un contrato. La liga tiene que haber visto ese contrato que dice Jaume Roures. Entonces, ¿de qué cojones estamos hablando aquí? Han comprado el 24,5% de Barça Studios por 10 millones de euros. Por 10 millones de euros cada una que se ajusta más al precio de mercado. Todavía me parece una barbaridad porque Barça Studios yo creo que podía estar en torno a 10 millones, 12 millones de euros de valor real. Cuando le pusieron 400 no se lo creían ni ellos. Pero es que ahora sabemos que han pagado 10 millones de euros por el 24,5 cada una. Y no han pagado más. Esto es un cachondeo. Y aquí los demás clubes, lo que hablamos ayer, aquí los demás clubes, pues mirando para otro lado, aquí no pasa nada. Si esto lo hiciera el Madrid, bueno, 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 ya está Florentino, la mafia de Florentino y esto no se puede permitir. Pues lo mismo que con lo de Negreira. Exactamente igual que lo de Negreira. Corrompieron la competición a nivel arbitral y ahora pues también a nivel económico. No tengo ninguna duda de que esto es un tocomocho culé, pero además con el beneplácito de la liga. La liga no es que esté mirando para otro lado. La liga es que está colaborando. Es colaborador necesario de estos tejemanejes que se lleva el FC Barcelona. Y si tienes que salir a hacer comunicados sobre Barça Estudios, sobre qué cosas ha hecho la liga, al final es porque sabes que estás mintiendo. Porque esos contratos los tiene que haber visto en algún momento la liga para dar el ok. No es que el auditor y tal... Y se escudan en eso y ya está. Porque, claro, como el auditor dice que sí, que vale, pues para adelante. No, hombre, o sea, yo creo que hay que ser más serio. Ellos diciendo que tienen un control férreo y aquí no pasa absolutamente nada. El año pasado, pues pudieron conseguir el fichaje de Abueloski y de toda esta gente y escribir todos los fichajes con 200 millones de euros ficticios y este año vuelven a hacer la misma operativa y la liga, pues, colabora en ello. Yo de verdad es que esto es increíble. Esto no pasa en ningún país que no sea España. No pasa en ninguna liga que no sea la liga negreira, la liga de Javier Tebas, una liga totalmente corrupta. Corrompieron el comité técnico de árbitros durante un montón de años y ahora están corrompiendo la competición a nivel económico. Es así. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Os leo en comentarios, aunque yo no la respeto mucho. Son sus costumbres y hay que respetarlas.